La 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 la... Llevaron ya los reyes que andré Me tocó a espar y el negro va a alcanzar A ropa y miel que llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llevaron ya los neyes que eran reyes, el zorro aspar y el negro baltasar. Arroz y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Chamos y chinitas duermancé que ya mechó, raspar y baltasar. Todos los regalos llevarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien la agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que lo tiró y a medianoche el sol relumbró. El niño Dios muy bien la agradeció comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que lo tiró y a medianoche el sol relumbró. La, 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 la. ¡Lala, la, 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 la!